participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular siempre se puede en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño Hace seis años exactamente cumplidos el día de ayer el pueblo salió a contestar una pregunta muy sencilla aprueba o no aprueba el acuerdo suscrito entre Juan Manuel Santos y sus amigos y los otros amigos los de las Farc lo aprueba o lo desaprueba que dijo el pueblo dijo no y no que quiere decir quiere decir no recordamos un debate en el Senado de la República con la senadora Paola Holguín diciéndole a unos compañeros suyos de congreso que no entendían de la palabra no bueno pues la palabra no quiere decir que no que pasa jurídicamente que pasa jurídicamente pasa que no hay nada por encima del pueblo lo que significa que ese acuerdo firmado con las Farc y por el gobierno de Juan Manuel Santos no existe repetimos con toda claridad para que lo entiendan el acuerdo con las Farc no existe jurídicamente por eso fue un error garrafal desde el punto de vista jurídico salir supuestamente a negociar el acuerdo con Juan Manuel Santos nadie lo puede negociar al pueblo no se negocia el pueblo le preguntaron y el pueblo dijo no con todas sus consecuencias no quiere decir no no al acuerdo con las Farc el derecho colombiano y el derecho moderno todo tiene una estructura piramidal es decir hay unas normas superiores y de esas normas superiores se va descendiendo hasta las normas que llegan a los casos individuales y concretos Hans Kelsen un gran jurista bienes austríaco en todo caso fue el que propuso ese tema de la estructura piramidal del orden jurídico que es universalmente reconocido en Colombia lo es en todos los países de occidente lo es y cuál es la norma primera la fundamental la última la constitución dictada por el pueblo la decisión del pueblo no tiene rebaja ni discusión posible ni aminoramiento ni exceso nada la voz del pueblo es el tema fundamental la norma jurídica fundamental luego frente a eso hay que mirar qué pasa con el acuerdo con las Farc que no existe no existe jurídicamente eso no existe y hay que ver el gobierno del presidente duque cuántos miles de millones de pesos le dedicó a cumplir lo que no existe y a invertir inmensas cantidades de dinero en lo que no existe cuando se obra de esa manera cuando se controvierte la voz del pueblo que es la voz de dios jurídicamente hablando lo es aunque a muchos no les guste la voz del pueblo no es controvertible no hay corte ni constitucional ni ningún ni de ningún género no hay congreso no hay orden inferior que pueda estar por encima de la decisión popular entonces vienen los los desastres vienen los problemas vienen los desórdenes que es lo que tenemos en el acuerdo con las Farc que lo están cumpliendo contra todo derecho porque es inexistente y lo inexistente no se puede revivir no se puede sacar del agua un ahogao para ponerlo a caminar no eso no es posible jurídicamente quienes negociaron el acuerdo perdón la decisión popular del 2 de octubre hace exactamente seis años estaban negociando lo innegociable y estaban hablando de un inexistente y lo hizo Juan Manuel Santos de quien no es nada de extrañar porque se conoce toda su capacidad de mala fe mezclada con una buena dosis de ignorancia jurídica y salió por el mundo diciendo que no era muy grave porque se había perdido pero se había perdido por poquito hágame el favor hágame el favor lo que era Juan Manuel Santos explicando en el mundo una derrota pero sobre todo una decisión popular que hay que cumplir de manera queridos amigos que estamos frente a una supuesta norma jurídica el acuerdo celebrado entre Juan Manuel Santos y sus amigos de las FARC y frente a ese no podemos decir sino que no existe jurídicamente no existe no que no sea válido entendamos bien entendamos bien hay una distancia muy grande entre la existencia y la validez no se puede pregonar validez o invalidez de una norma sino a partir de su existencia si la norma no existe no se puede decir que es nula no se puede decir que es inválida el acuerdo con las FARC no es válido o inválido el acuerdo con las FARC es inexistente porque el pueblo dijo no y entonces aprovechando unas conversaciones con las personas que se decían titulares del derecho del pueblo lo que no existe las la corte constitucional y el congreso ni cortos ni perezosos se fueron a desestimar la decisión popular y ahí estamos en lo que estamos ahí estamos cumpliendo lo que no se puede cumplir ahí estamos invirtiendo en lo que no se puede invertir ahí estamos aceptando representantes y senadores que no no lo son no lo son no pueden serlo porque eso es derivado de un acuerdo inexistente inexistente por dios entendámoslo bien me han dejado muy solo con esta tesis de hace mucho tiempo la vengo pregonando porque está claro el acuerdo con las FARC es inexistente entonces hagan lo que quieran sobre ese esperpento digan lo que quieran y digan ahora que hay que cumplirlo y que hay que invertir enormes cantidades de dinero y que hay que nombrar asesores en palacio y que hay que invertir en lo que dice el acuerdo en su sección tal y en su página cual todo es un sartal de mentiras y de imprecisiones jurídicas no es absolutamente inaceptable el acuerdo entre el gobierno de santos y las FARC señores lo repito otra vez para que no se diga que fui oscuro o que fui mediano en mis afirmaciones ese acuerdo es jurídicamente inexistente no existe y lo que se ha hecho es jurídicamente inválido porque se desprende de un acuerdo inexistente es decir no tiene soporte jurídico es decir no tiene norma superior que lo sustente de manera que en eso estamos y en eso seguimos y ayer se celebraron seis años y en el acto de que dama un acto muy bonito y se habló de las atrocidades que se han cometido por parte de las FARC y de los incumplimientos de las FARC a un acuerdo claro acuerdo que no existe entonces las FARC se están comportando como tal frente a un acuerdo inexistente y nosotros los colombianos seguimos gastando enormes cantidades de dinero en cumplir lo que no se puede cumplir porque no tiene existencia jurídica hace seis años estamos cometiendo este desperpento jurídico que alguien diga lo contrario y que los sustente con razones no existen y por eso se callan la boca y pasan de puntillas frente a este tema fundamental la inexistencia del acuerdo con las FARC ah 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 ¡Gracias!